Hombre, sí, la verdad es que para mí ya era un objetivo cumplido de Butalcón a la vez. Es como canterano, es lo que todo el mundo queremos. Con el primer equipo y ya más hacerlo con un escenario como el Camp Nou, pues ya impresionante. La verdad es que la primera parte sobre todo muy bien, ponemos por delante, luego hay un penalti que dicen que es, dicen que no es. Luego la segunda parte también muy bien, ellos también es el Barça, se ponen las pilas. Entonces nos anhelan un gol que yo creo que es claro, lo he visto en la tele de Óscar. El equipo muy bien, muy sabiendo lo que tiene que hacer, con muchas ganas y con mucha admisión. Sí, tuve la suerte de pararle un mano a mano a Villa y luego también alguna que otra, pero bueno, la verdad que eso al final y al cabo me da igual parar o no parar. La verdad que muy muy contento más por el debut que por haber parado un mano a mano o por no haberlo parado. Los compañeros muy bien, les agradezco mucho el trato que me han dado en el hotel y después del partido que los consejos han sido muy 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 buenos. Sí, la verdad que ahora un poquito de tranquilidad ahora en el spa, a ver con los compañeros que habrá un buen rollo, un poco de achondeo y a ver no sé lo que pasará con Urchi, si el domingo tendré que ir yo con ellos o no sé lo que pasará. Y si no, también con el final a ver a Lorambe, que es un partido muy importante. Sí, la verdad que estoy muy a gusto, muy contento con el equipo y si en algún caso tengo que salir, pues bueno, tendré que salir. Sí, si tengo que ir en el final también, no pasa nada, perfecto. Se nota pues yo que sé, el ir primero, es la confianza esa que te da, el ganar en campos como en Amorivieta, que eso te da fuerzas y luego también pues que en realidad hay un buen rollo impresionante en el vestuario. La verdad que no conozco mucho al RacingB, no le he visto en ningún partido, lo único que es un filial y bueno, a ver, es un filial y un filial siempre te puede agarrar.